Atentos, una nueva amenaza al orden constitucional. En relación a la última sentencia de un tribunal de la República con respecto a la ruta del arroz propuesta por el Gobierno de la República, el presidente, al mencionar explícitamente su nombre y sugerir que el resultado de un asunto legal será influenciado o cambiado debido a su identidad o autoridad, se puede percibir al presidente en un intento de socavar la independencia del Poder Judicial y la validez de una sentencia. La confianza pública en el Poder Judicial es esencial para el funcionamiento de un sistema democrático. Cuando el presidente hace declaraciones que sugieren que las decisiones judiciales pueden ser confrontadas, camina muy cerca de la frontera del desacato. Además, erosiona la confianza pública en la imparcialidad e integridad del Poder Judicial. Esto puede tener consecuencias de largo alcance para la legitimidad del sistema legal y la estabilidad general del orden constitucional. Lamentablemente, el actual presidente, en no pocas ocasiones, ataca al Poder Judicial, con un estilo e irrespeto sin parangón en nuestra historia democrática. Nos ha obligado a ser muy celosos a los demócratas en la defensa de la institucionalidad, aún y siendo conscientes de que en los diferentes poderes de la República y en el Estado en general, hay muchas mejoras y reformas que esperan su día desde hace varias décadas. Hasta ahora, nuestro sistema ha probado resistir los embates del actual gobierno.